Desde el este llega hasta esta cama Con la misma fuerza es la luz de la mañana Desde el este llega hasta esta cama Con la misma fuerza es la luz de la mañana ¡Suscríbete al canal! La fuerza es solar, mi crema protectora es precisa y es clara la luz de la mañana La ciudad despierta a cámara lenta Despertadores y cafeteras suenan Sobre los balcones los corriones vuelan Sobre las calles, sobre las aceras, por las avenidas Los miras y suspiras tú también Frente al mismo espejo un hombre se afeita Se pregunta, saldré de esta Existe el cielo, dónde están mis años, dónde están mis sueños Se corta la cara y como si nada Se viste de negro y besa a su amada Coge su chaqueta, despide de ella Y luego la tapa, tan delicadamente Quisiera ser, quisiera ser, quisiera ver Quisiera estar, quisiera ser, quisiera saber Quisiera ser, quisiera ser, quisiera ver Quisiera estar, quisiera ser, quisiera saber Quisiera ser, ser causa, resultado, un récord por batir Ser tiempo, la distancia, sentirse resistencia La fuerza, la llamada, golpea su ventana Es precisa y es clara la luz de la mañana El corazón del mundo es la música que sueñas Quisiera ser planeta, quisiera ser estrella Para estar junto a ella y lejos de este abismo Quisiera ver los días y no calcomanías Las niñas en el parque y mirar cómo juegan Viajar en furgoneta, viajar en bicicleta Y viajar, bajar al mar, sentir el cielo Vivir la tierra, volver a respirar Y respirar de nuevo, de nuevo en el barrio Las niñas en el parque y otra primavera Otra primavera, otra primavera Que estalla, que viva la batalla Es natural sentirse así Es natural sentirse así Es natural sentirse así En la ciudad ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!